¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No habían hecho la aclaración todavía, pero sí. El juego que tú descargas gratis durante el mes de marzo de Final Fantasy VII Remake funciona en PlayStation 5, pero no puede hacer el upgrade. Así que no tiene las ventajas de lo que va a ser el upgrade que anunciaron durante el State of Play de PlayStation. Y vamos a brincar con eso rapidito, después voy a estar tocando unas cosas que se hablaron esta semana de Halo. Pero esta semana fue el State of Play de PlayStation, esto es una de las conferencias de prensa que ellos básicamente tiran cada cierto tiempo. No era una conferencia de prensa, pero una presentación ya pregrabada y similar a los Inside Xbox o los Nintendo Direct. En el caso de esta presentación se anunciaron un montón de cosas bien cool. Primero de todo hablaron de Crash Bandicoot 4, It's About Time, que va a tener unas mejoras para consolas de próxima generación. Y aunque aquí hablaron específicamente del PlayStation 5, la realidad es que también funciona con Xbox, así que no va a tener que tener ningún tipo de problema. También va a estar llegando para Nintendo Switch, tiene varias cosas, va a tener un modo de 4K nativo, que va a tratar de básicamente a 60 frames por segundo. Va a tener mejoras con el audio, va a tener mejoras también con el DualSense, cosas que son un montón de cositas bien cool para este título que está excelente. O sea, tiene también los Activity Cards, que son algo que no muchos títulos están utilizando en el PlayStation 5, que es la función esta del menú principal, donde te dice dónde están algunas cosas que te faltan dentro del juego. Son como si fueran unos hints gratuitos que están incluidos con la plataforma. Básicamente, para actualizar el título, dice que no va a tener ningún tipo de costo adicional para la versión de PlayStation 5. Los juegos digitales de PlayStation 4 pueden navegar a la versión de PlayStation 5 en el Store, si es que lo tienes, y lo puedes descargar a menos de que esté en Japón. Las personas que tienen el disco van a hacer lo mismo, tendrías que conectar, obviamente, utilizar el disco y descarga de esa parte. Así que está cool, puedes también trasladar tu progreso. O sea, que son unas cosas bien nítidas que van a estar llegando ahora con Crash Bandicoot cuando lance con su actualización próximamente ahora para el 12 de marzo. Así que eso está súper cool. Esas son algunas de las cosas que yo creo que mucha gente está esperando. Luego de eso, hablaron un poquito más del juego Returnal, de la gente de Housemarque. El juego se ve súper cool. Ya sabemos bastante del título realmente. Enseñaron un poco más de gameplay, pero el juego se ve muy bien. Este es el primer título AAA que hace la gente de Housemarque. Anteriormente ellos trabajaron con Super Stardust y trabajaron también con la serie, con el juego Resogon para el lanzamiento del Play 4. Así que eso está súper cool. Hablaron también de Sifu, que va a estar llegando el 2021. Ese juego me gusta mucho porque es una experiencia de Kung Fu. Este, de combate de como online, un online brawler, es como lo están llamando ahora mismito, de la gente de Absolver, de los creadores de Absolver. O sea que el juego se ve interesante, de verdad. Llega para Play 4 y Play 5. No sé si está llegando para otras plataformas, que toda esta información salió básicamente en la presentación de PlayStation. Así que no sabemos si va a tener algún tipo de exclusividad, aunque lo dudo. Este tipo de título usualmente llega para otras plataformas. Dicen que las próximas semanas van a estar dando más datos, pero me gusta mucho como las animaciones del combate mano a mano que enseñaron se ven excelentes. De verdad que yo creo que es uno de esos títulos que podría ser una sorpresa para muchos y ser un juego excelente. O sea, es ser un juego bien bueno. Después hablaron de Knockout City, que ya sabía un poquito de esto, pero tenemos detalles adicionales que ahora va a estar llegando ahora para el mes de mayo. Si no me equivoco, no, acá la presentación, yo sé por qué estoy aquí buscando. Pero para que tengan una idea, el 21 de mayo van a estar tirando el título y va a tener un Open Beta que se pueden registrar en cualquiera de las plataformas. Esto va a estar para todos los sistemas. Esto no es solamente para eso. Hablaron de Solar Ash, que es un juego que se ve cool, pero no sé si para las expectativas que tenían las personas, o por lo menos todo el mundo se está asumiendo que han anunciado algunas cosas bien grandes durante este State of Play. Yo creo que no fue el punto clave de esta presentación. Five Nights at Freddy's Security Breach. Ya sabíamos del título, pero entonces enseñaron un poquito de gameplay. Se ve interesante. Yo no soy fan de los juegos de Five Nights, pero ahora le añadieron elementos diferentes y cambiaron totalmente las mecánicas de juego. Así que me llama mucho la atención. Ese me gustaría jugarlo. Estoy curioso. Para cerrar, cerraron con cuatro títulos grandes. El juego Oddworld Soulstorm va a estar llegando para Play 4 y Play 5 el 6 de abril. Lo interesante es que la versión de PlayStation 5 va a estar incluida dentro de los juegos gratis del mes de abril de PlayStation Plus. Así que el juego va a estar totalmente gratis para personas que lo quieran descargar. En el PlayStation 5, en Play 4 no. Este juego es uno de esos clásicos que nosotros vimos cuando lanzó el primer PlayStation. Si nunca lo llegaste a jugar, pues yo creo que es una buena oportunidad para jugarlo. Están bien cool. No son para todo el mundo, por supuesto, pero el juego está interesante. Después de eso, hablaron de Kenna Bridge of Spirits. Este definitivamente fue, creo que, uno de los mejores títulos que se vio en esta presentación. El juego simplemente se ve hermoso. Visualmente se ve excelente. La estética del juego, el diseño artístico del título, el estilo del juego que es, que es básicamente un action RPG estilo Zelda. Me encanta, de verdad que este es de los títulos míos más anticipados del 2021. Así que Kenna Bridge of Spirits, que viene para Play 4 y Play 5, va a llegar el 24 de agosto, que es la semana de mi cumpleaños. Así que, excelente. Otra cosa que va a estar lanzando, el juego Deathloop. Aunque no dieron fecha, enseñaron un poquito más de gameplay. Se ve súper entretenido. Este es uno de esos juegos de la gente de Bethesda, que va a estar llegando exclusivamente para PlayStation. El juego se ve muy bien. Me gustaría ver un poco más, pero sí. En un blog post que hicieron en el PlayStation Blog hace unos meses, ellos hablaron un poquito cómo va a integrar el DualSense. Específicamente que la pistola se puede jam, o sea, se puede trancar una de las balas. Y entonces, el trigger, con los adaptive triggers del DualSense, básicamente no va a poder moverlo. Y va a tener que hacer algo, quizás, qué sé yo, mover el control, darle un cantazo a control. No sé cómo va a funcionar, pero van a estar implementando ese tipo de cosas. Eso está excelente. No tiene fecha aún. Lo otro que anunciaron, que esto yo creo en la noticia grande del State of Play. Además de lo excelente que se ve en la Bridge of Spirits, hablar un poco más a fondo de Final Fantasy VII Remake. Y nos dieron por primera vez los detalles de la próxima actualización que va a estar llegando, que llega pronto. Va a estar llegando ahora para el 10 de junio. No sé cómo, si las personas estaban buscando realmente información acerca de este título, de cuándo iba a estar. O sea, si realmente había mucho interés de cuándo iba a estar llegando la actualización. Definitivamente es uno de los mejores juegos que ha salido recientemente para cualquier sistema. El año pasado estuvo en mi lista de los candidatos para juegos del año. Así que si nunca lo tuviste la oportunidad de jugar, esta versión está buenísima. Como mencioné ahorita, va a estar disponible para PlayStation Plus ahora durante el mes de marzo. Pero no va a poder hacer la actualización que tienen aquí en mente. Y les voy a hablar qué es lo que trae. Final Fantasy VII Remake Integrate. Esta es la versión que la actualización de PlayStation 5 va a tener la opción de un modo de gráficas que va a enfatizar visores 4K en resolución 4K y un modo de rendimiento que entonces va a enfatizar ya correr el juego a 60 frames por segundo. Los que no jugaron este Final Fantasy, principalmente un juego de acción, añadieron photo mode, añadieron también cosas con el DualSense como haptic feedback, retroalimentación con los haptics del control. Y lo otro también es que los adaptive triggers, los gatillos, también van a estar, lo van a utilizar para las porciones de motora. Ahora, eso está súper cool y va a tener un modo de dificultad clásico, va a tener otras cositas. La actualización va a ser gratis para las personas que hayan comprado el título, sea físico o digital. Lo único que, como les dije, no funciona con la versión de PlayStation Plus. Lo otro va a estar tirando, junto con lo de Integrate, va a estar tirando un update, como una actualización de Final Fantasy VII donde va a tener un DLC de Yuffie, del personaje de Yuffie. Fiesta va a ser una narrativa totalmente aparte. No tienes que tener el juego para poder jugarlo, puedes básicamente comprarlo aparte. No han dado precio hasta el momento de cuánto va a costar, pero sí va a estar llegando más adelante. Se supone que el mismo día, el 10 de junio. Así que eso está excelente. Lo otro que anunció la gente de Square Enix, que esto es fuera de lo del State of Play, anunciaron Final Fantasy VII The First Soldier, que va a ser un juego Battle Royale de acción de tercera persona dentro del universo de Final Fantasy y anunciaron Final Fantasy VII Ever Crisis, que esencialmente es como si fuera un remake de Final Fantasy VII, del original. No tanto un remake, pero lo van a dividir de una manera episodica para móvil. Ese va a estar llegando el 2022. Ese juego todavía le falta bastante, pero se ve muy bien. El juego va a estar llegando más adelante el año que viene y van a ser gratis los dos free to play para iOS y para Android, First Soldier y también Ever Crisis. Así que eso fue lo que anunciaron. Ahora, regresando un poquito al State of Play, tengo que decir, a mí usualmente los State of Play, por lo menos el pacing de la manera que lo hacen, pienso que son suficientemente entretenidos para, no importa el contenido, que no sean eventos aburridos. No anunciaron nada gigantesco, fuera lo de Final Fantasy y la sorpresa de Sifu, que de verdad me llama la atención. Pero realmente me acuerdo un poquito al State of Play que Sony tiró de PlayStation 4 y VR, justo antes de tirar los detalles finales del PlayStation 5, donde enseñaron cosas decentes, pero realmente no fue nada del otro mundo. Yo creo que mucha gente esperaba más de este primer State of Play grande de este año, porque ya habían hecho uno enfocándose en Destruction All-Stars, que de por sí va a estar también gratis hasta abril en PlayStation Plus. Pero eventualmente vendrán las noticias grandes. Todo el mundo está esperando detalles de Horizon, de God of War, de cualquiera otro de los títulos que venga por ahí. Si van a estar tirando un update para The Last of Us, es una de las preguntas más grandes que me están haciendo. Hay que ver, hay que ver realmente. Yo creo que ahora mismo, de la manera que se están posicionando, no tenemos suficiente información realmente para decir absolutamente nada de cuándo va a ser el próximo State of Play, pero esperemos que el próximo tenga un poquito más de impacto. Porque el otro rumor también es que las personas que se están hablando a través del Internet es que van a estar haciendo una nueva actualización para el PlayStation 5 para que corra los SSD internos y pueda entonces expandir la memoria, que eso es una de las quejas grandes de la consola. También esta semana pasaron varias cosas. Primero de todo, la gente de 343 Industries, a través del portal Halo Waypoint, tiraron una nueva actualización de Halo que se llama Inside Infinite. Lo van a estar haciendo los últimos jueves de cada mes. Y de verdad que está súper cool porque van a estar enseñando, ahora en mi te enseñaron un montón de visuales, hicieron un escrito bien largo. Les sugiero que vayan y lo vean en Halo Waypoint, donde están hablando del progreso del juego y cosas que van a estar integrando al título de Halo Infinite cuando lance. Aparentemente este año todavía no tenemos fecha fija, pero sí, todavía está votado para 2021. Y un montón de cosas. Tienen un sistema de día y noche. Va a ser el Halo realmente más enfatizado del mundo abierto. Así que pasen por la página Halo Waypoint para que vean. Mi gente, yo soy Iván Colón El Giga. Esto fue el recap de la semana de febrero 22 a febrero 27. Sígueme en las redes sociales, El Giga947. Y seguimos jugando.